Cuento horas y ya no siento nada Si estás lejos, me congelo Y ya no se me pasa Soy tu lugar Y ya no se me pasa Si estás lejos, me congelo Y ya no sé Cuento horas y ya no sé Corazón, todo me voy Si estás lejos, me congelo Y ya no sé Cuento horas y ya no sé Cuento horas y ya no sé Cuento horas y ya no sé ¿Qué digo? Que tus sueños Me congelo Y ya no sé Cuento horas 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 y ya no sé Cuando me llaman Mi corazón, que yo te siento Corazón, poder amar Mi paz, que yo te siento Cuando tú estás 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 Cuando tú estás